Cita con María a las 4 y media. X al cuadrado por V al cuadrado. Este es Ricky, mi pez. La primera calle a la derecha y siga la calle hasta el cruce. Con el Digital Graphic Pen podrá digitalizar sus apuntes y dibujos en papel y a la vez se grabará una copia digital. Puede apuntar sus pensamientos o mensajes personales con su propia letra y después transformarlo a texto. El lápiz inalámbrico escribe sobre cualquier tipo de papel y no necesita ninguna superficie digitalizada. Es compatible con las versiones de Windows más actuales. El receptor memoriza sus apuntes solo con ponerlos sobre el papel arriba o en una esquina. Puede tomar apuntes o redactar manuscritos sin estar conectado al ordenador. Puede memorizar más de 70 páginas en la memoria flash. A continuación, los apuntes pueden ser descargados y enviados como archivo por correo electrónico. Mientras que el Digital Graphic Pen está conectado al PC, podrá disponer de funciones especiales para su lápiz digital. El Digital Graphic Pen también tiene funcionalidad de ratón o lápiz óptico. El lápiz digital le da una nueva vida a Windows Vista y Office 7. Como la redacción de notas personales o la composición de correos electrónicos manuscritos. Con la combinación de Digital Graphic Pen y Windows Vista, su ordenador se convierte en un libro de apuntes. Puede escribir su información directamente en Windows Journal Diario Windows y coleccionarlo. Windows Vista introduce el reconocimiento inteligente de letra manuscrita como un suplemento al teclado. Integra nuevas herramientas especiales de fácil utilización que incrementarán las capacidades de Office 2007. Con la opción de cortar, puedes capturar imágenes, salvarlas y enviarlas por correo electrónico. El Digital Graphic Pen puede ser utilizado con el Messenger, libro de notas y mucho más. El Digital Graphic Pen está basado en una tecnología única, innovadora y patentada. Ideal para estudiantes, gente de negocios y para casa. Digital Graphic Pen, libertad de escribir a todas horas y donde quiera.